Es algo preocupante porque chicas de 14, 15 años ya han dado a luz a su bebé y actualmente ocurre una muerte materna. Ijuquila es un lugar en donde las chicas constantemente se embarazan. Muchas veces en el centro de salud no tenemos anticonceptivos, no tenemos condones que prevengan embarazos tempranos. Es el desarrollo de un plan de acción. Esto es sencillamente identificar los diferentes sectores de la población, de la localidad, para resolver esas situaciones, como prever riesgos, como propiciar trabajo conjunto, para hacer que todas las niñas, las jóvenes y las mujeres tengan una mejor salud materna. Gracias por ver el video.